Música Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Tonto mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Música Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Música Y así suena, puro póker de renacer Música Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Música 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 Música